Entrega en gafete a Grady Ochoa, nueva presentadora del programa Sector 7. Las instalaciones del Centro Recreativo El Oasis, ubicado en la autopista de Puerto Quetzal, en Escuintla, durante la presentación de señoritas al evento de belleza Señorita Juventud, fue el escenario escogido por el equipo de Sector 7 para hacerle entrega de su gafete de prensa, más conocido como pase de prensa, a Grady Ochoa. Grady se desempeña como presentadora de noticias de este importante medio de comunicación que en poco tiempo se ha ganado la atención y admiración del pueblo porteño. Durante el acto, sencillo pero muy significativo, el periodista Aroldo Lara de nuestro diario dijo Este gafete significa mucho, ya que además se le da la más cordial bienvenida al mundo periodístico y se declara como nueva reportera, mientras que Melvin Sandoval de Prensa Libre y presidente de la Asociación de Periodistas de Escuintla dijo Para nosotros como gremio periodístico...